Oración para todos los días Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María Sacerdote gracias innumerables escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencilleza a la iglesia al romano pontífice y a las almas iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor concédeme por la intercesión de San José María el favor que te pido se dice la gracia que se desee recibir con esta novena si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer día la santificación del trabajo San José María enseñó constantemente con el ejemplo de su vida entera y con su palabra que el gran camino de santificación para los hombres y mujeres consiste en realizar su trabajo imitando a Jesucristo el Espíritu del Opus Dei se apoya como en un goz nuevo eje fundamental en la santificación del trabajo solía enseñar el santo que se debe santificar el trabajo santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo deseaba ardientemente que todos los cristianos imitaran a Jesucristo que llevó una vida de trabajo primero en los años de Nazaret en el taller artesano de José y luego en la infatigable labor de anunciar el Evangelio en su vida pública y hasta en lo alto de la cruz donde entregó su espíritu después de haber cumplido plenamente lo que el Padre le encargó de realizar San José María apreciaba y hacía apreciar el trabajo como una gran bendición de Dios como el mandamiento que recibido por el hombre ya en el paraíso habría de llevarle a su perfección a su felicidad temporal y eterna el trabajo santificado plenamente por Jesús sigue siendo para todos un gran instrumento de santificación en el que realizamos nuestra propia vocación cumplimos la voluntad de Dios y tenemos la oportunidad de practicar todas las virtudes de desarrollar los diversos talentos y de servir a los hermanos de sus escritos conversaciones con Monseñor Escribá de Balaguer número 10 lo que he enseñado siempre desde hace 40 años es que todo trabajo humano honesto intelectual o manual debe ser realizado por el cristiano con la mayor perfección posible con perfección humana competencia profesional y con perfección cristiana con amor a la voluntad de Dios y en el servicio de los hombres porque hecho así ese trabajo humano por humilde e insignificante que parezca la tarea contribuye a ordenar cristianamente las realidades temporales a manifestar su condición divina y es asumido e integrado en la obra prodigiosa de la creación y de la redención del mundo se eleva así el trabajo al orden de la gracia se santifica se convierte en obra de Dios Oración Concédenos Señor por la intercesión de San José María realizar nuestro trabajo según el Espíritu Jesucristo santificarnos en Él y servir de instrumento para que otros se santifiquen cumpliendo en todo tu santa voluntad con la mayor perfección y con la ayuda de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor Amén Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús danos la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video